¿Cuál es el panorama político actual a partir de la suspensión de las elecciones municipales pasadas? Bueno, mira, el panorama político actual es un panorama cambiante a partir de hechos significativos que se vienen sucediendo unos tras otros en la realidad política nacional. Yo soy yo lo que digo que los acontecimientos están pasando tan rápido por encima de nuestra vista, por encima de a veces de nuestra propia cotidianidad que muchas veces no nos estamos dando cuenta de que ahora mismo en las repúblicas dominicanas se están escribiendo páginas inéditas en relación a la realidad política. Lo primero que puedo decir es que era impensable que a cuatro meses prácticamente del 20 de octubre cuando el presidente Leónel Fernández emitió su discurso de renuncia del PLD se pudiera crear una fuerza política que ya hoy mismo se siente que está colocada en el debate nacional y que tiene una preferencia importante en todo el territorio nacional. Va a haber la marcha del pasado domingo donde estas fuerzas se concentraron en nuestro país. También la situación que tiene que ver con todo el descrédito de la Junta Central Electoral el movimiento social ascendente, sobre todo el movimiento social de los jóvenes Toijardo, Revolteado, los Popi, los Rublai, los movimientos también de mujeres expresan un marco diferenciado donde los jóvenes se le están solicitando a la clase política nacional al sistema político nacional que respete no solamente su voto sino que el sistema político nacional sea altamente eficiente. Es también importante los acontecimientos que se están sucediendo alrededor de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral ha perdido su credibilidad, por lo tanto ha sido necesario que acepte la mediación de la Organización de Estados Americanos, la OEA. También hay una solicitud de acompañamiento de la Unión Europea, IFES y otra entidad que es UNIOR. Aparte de eso, importantes sectores nacionales han acogido ya la propuesta de que se le haga una comisión de seguimiento a la Junta Central Electoral. Y puedo decirte como primicia en este programa que alrededor de 13 partidos ya de la oposición política han consensuado una comisión de mediación. Está también en términos políticos importante la decisión del Partido de la Liberación Dominicana PLD donde el lunes que acaba de pasar escogió a su candidata vicepresidencial, a la doctora Margarita Aceleño de Fernández, en un intento, como lo dicen sus propios estrategas y comunicadores de posicionamiento del PLD y tratar de revertir lo que hasta ahora parece ser una tendencia que es una caída de la candidatura de Gonzalo Castillo. Este es el panorama más o menos nacional de cara ya a las elecciones municipales del 15 de marzo.